Los Reyes de Sotras Trifrancos Sin poder, yo me siento en ti Amigo Ismael Miembros de la Junta Directiva, saludos cordiales Rezas con la confianza, apuestan los francos Y el otro año nos vemos otra vez El 20 de marzo estaremos con los amigos de Palatoc Cordialmente invitados Tu fortuna de amor Que ni tu copa puedo olvidar A causa de un querer infiel Juntos nos vayan a matar Ando tocando puertas Y preguntando ¿Dónde andarás? El baigrata me dejó y se fue Para llevarme a Carmelita Al otro lado del mar Quien fue el buque de más potencia Para llevarme al fondo del bar Para sacarte Perlita hermosa Que yo en tu trato quisiera estar Me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Que me amaría toda la vida Sin separarnos nunca los dos Aquí te dejo cuatro canciones Pa' que las cantes Yo ya me voy Aquí las cantes Con tu boquita Que son recuerdos Y yo te doy Queremos saludar a los colaboradores De la Asociación de Desastres y Comerciantes Ellos son Willy Hernández Sebastián López Darío Pastor Rigoberto López Renón Rosa Chá Juan Ismael Renón Pastor Y Marcelino Oshla Gracias a ellos Por formar parte de la nómina de colaboradores Y a la Junta Directiva Arriba las manos Ahí le va Vamos con su asiento Perdón Para el gran amigo Y para Mi amigo Franco Winant Acompañándonos acá El veinticuatro de luz El veinticuatro de luz El mediodía de San Juan Una fiesta celebrada ¡Ay, ay, que el peor lo dejó! Y caída de de temprano riendo le dice a Juan Hoy por ser día de tu salto al baile me ha de llevar Mira, mi amor, que te he dicho ya de santa atención De que esa noche en el baile te ama que la función ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aludos, cordiales, eh! La pareja de René ¡Ay, ay, ay! A mí me gusta el agua ardiente A mí me gusta por sus amores Porque cuando pasa por... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi garganta es solo borracho y si ahora está ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El policía con su guarita para la cárcel me va a llevar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! El secretario de Bogorz Sobranita, más cinco pesos, me va a quitar Ay, 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 ay Pero qué triste historia, eh señor Transmite Radio Tejano FM, incomparable Gracias a Rafael Kuk y Juan Bonifacio García Para los amigos de Radio Tejano FM, saludos cordiales Para Oscar Romero Calwa, saludos cordiales Para Tomás Alba Tecón, Eike Canil y Alex Icar Allá en Nueva York, saludos cordiales ahí Para Joby Morales En Santa María vivía una pobre Linda y hermosa como un jardín Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir El mal hermano le dice un día Ay, hermanita del corazón Por tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo Por tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo Adiós Para Joby's Y tu marido Pará Estaremos con ellos este 21 de enero cordialmente invitados Para José Emilio Huarcajón, allá en Long Beach, California Para el poeta Max, saludos allá en el otro escenario Señor, le pido licencia para cantar el día de amor Y dedicarle los restos del pescado, nada más Andando en el mar pescando, andando en el mar pesqué A una niña de quince años que de ella me enamoré Y algo me está merecido con sentimiento y dolor Y se acaban los restos del pescado, nada más Esto es para compraser a amigos que se encuentran allá en la Unión Americana Para todos los amigos que se encuentran en la Unión Americana Estamos comprasiendo con esto Allá estaremos en este año 24 Si Dios los permite El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te extraigo en mi pensamiento constantemente de amor Aunque trato de olvidarte Cada día te extraña más La noche sin ti Agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Vivirás 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 Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esa canción Donde quiera que te encuentre Te espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si el hotel quiere gozar de la vida Hágalo Porque cuando uno se muere No se lleva a uno nada Nada, nada, nada Y no nada se ahoga Tragando paso la vida De un mar recorriendo el mundo Si quiere que se lo olvide Yo soy un alma sin rumbo A mí no me importará Pa' mí la vida es un sueño Yo bebo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Pa' mí no me importará Pa' mí la vida es un sueño Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba El día en que yo me muera No voy a llevarte nada Y a muerto voy a llevarte No más un puño de tierra Así dicen los amigos de Zampá No nos llevamos nada, raro Que me olvidas o no Saludos para los amigos del Rancho de Teja Bienvenidos Amigos del Rancho de Teja Saludos para Héctor Zárate El famoso exclusivo mosteco Transmite en serio Andromeda Gracias a El Papi Mi caballi venciado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi corazón se va Mañana me voy, mañana Me voy a retirar Y ya no sé ni a dónde Me moriré a parar Por medio del placer Por medio del dolor A la antigua y hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor A la antigua y hermosa La dueña de mi amor Adiós compadre Adiós compadre Adiós compadre Ahí me cuida la comadre Con mucho gusto A la comadre de Rabinal Saludos a un gran amigo bueno Que conocemos por ahí A las personas que le quieran llevar algo A la novia A la suegra Por lo que quieran la suegra Hay muchos de acá Que quieren mucho a la suegra A la guía O a la esposa Por allá anda don Clemente Con su tentambulante Lo vamos a llevar para acá Para que le compren Lo que sea Unas peinetillas muy bonitas Que ahí estoy platicando Para los que quieran llevarle algo A la novia Pues a la esposa A la otra O a la que sea Pero Quieren llevarle algo Por allá anda don Clemente Con su Tentambulante Saludos don Clemente Si me está escuchando Por ahí ¡Quieto! Saludos para los amigos de Chitoche Bienvenidos Para el famoso matador Allá Escuchando en el rancho de Texas Saludos a la directiva 20 de marzo 21 de marzo En Pabatoc Gracias por su colaboración Atentamente Asociación 19 de enero Del año 99 A todos los miembros De la junta directiva Saludos cordiales Vamos a complacer con más Amigos de Producciones Aventura Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente Hrita de emoción Se mueve muy rico Con esta canción Tocamos el ritmo En el corazón En el corazón El centro del norte Hace la compra Tocamos el ritmo De la gente De la gente Algo que está perrón Algo que está perrón Y se mueve muy rico Y se mueve muy rico Y se mueve muy rico Lo integran Francisco Ramos y José Hernández La primera pareja del compite 20 de enero Aldea Chirrinosh, ahí estamos La primera pareja, muchas felicidades Para Francisco Ramos y José Hernández Segunda pareja Se prepara para su descubrimiento Lo integran Cristóbal López Pastor Y Cristóbal López Los amigos en la segunda pareja Muchas felicidades Tercera pareja Tenemos a Otto Hernández Y Eddie Hernández Se descubren Para este público especial que nos acompaña Tenemos a la cuarta pareja que se prepara también Arriba la mano la cuarta pareja Ellos son Eber López Y Jesús López Venga el aplauso fuerte para la cuarta pareja Eber López y Jesús López La quinta pareja La quinta pareja La quinta pareja lo integran Nuestro amigo Anthony López Y Santos Elías Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano se descubren Para Anthony López y Santos Elías La sexta pareja lo integran Diego López y Javier López Más conocido como el mágico López Más conocido como el mágico López Para Diego López y Javier López En la pareja Número 6 Pareja número 7 Integrado por Antonio López Y Fernando Pastor Se descubre de esta manera La pareja número 7 Pareja número 8 Lo integran William Hernández Y Francisco Chávez Para William Hernández Y nuestro amigo Francisco En la Octava pareja Pareja número 9 Arriba la mano Pareja número 9 Ernesto Ochlac Y Juan Chávez Se descubren de esta manera La pareja número 10 Lo integran Pedro Alexander Y Tomás Ochlac Chávez Pedro Alexander Y Tomás Ochlac Chávez La pareja número 11 Lo integran Francisco Renón Y Kevin Alexander Pareja número 11 Arriba la mano ¿Dónde está la pareja número 11? Nuestro amigo Pedro Alexander Se descubre de esta manera Junto a su compañero Tomás Ochlac Chávez Para la próxima pareja Lo integran Francisco Renón Y Kevin Alexander Pareja número 11 Pareja número 12 Integrado por Eduardo Renón Y Salvador Renón Pareja número 12 Pareja número 12 Muchas felicidades A todos los amigos Que integran Este compite Del 20 de enero Aldea Chirrenosh La última pareja Se descubre En esta Oportunidad Integrado por Alexander Pastor Y Diego Pastor El Chori Felicidades A la última pareja Alexander Pastor Y Diego Pastor Ellos integran El compite 20 de enero De Aldea Chirrenosh También queremos Llevar el descubrimiento De los amigos Del compite Juventud Esquipulas De Cantel ¿Dónde está el compite Juventud Esquipulas De Cantel? La primera pareja Lo integra Marleni Sam Y Patricia Colón La primera pareja Marleni Sam Y Patrick Colón Vamos a ver Si se descubre La segunda pareja Lo integra Andrea Cua Y Lorenza Cua Segunda pareja Muchas felicidades Se descubre La segunda pareja De Juventud Esquipulas De Cantel Gracias por acompañarnos La tercera pareja Lo integra Beatriz Cortés Y Mildred López Y Mildred López Valdez La quinta pareja Es un compite femenino Juventud Esquipulas Desde Cantel Y la última pareja Y Mildred López No entera Marisela Reyes Y Má María López Felicidades Gracias a los amigos A las damas Del compite Esquipulas De Cantel Y los amigos Del compite El 20 de enero Por detenidos Por detenidos en esta tarde Especial Desde Chirrenosh Y dice Continuamos bailando Y goceando El pasito perrón Así Así Pasito perrón Pasito lusión Pasito perrón Pasito lusión Pasito perrón Pasito lusión Pasito perrón Pasito lusión Pasito lusión Saludos a la exclusiva Alexander Sontay Y Pablo Ramos Desde San Diego, California Y Sinto Díaz de Estéreo Lanzapina Tiene a todos Vamos a bailar Alcoco esta perrón Que toda la gente Evita de emoción Se mueve muy rico Con esta canción Tocamos el ritmo Desde el corazón El centro norte Hasta la comandata Puedo decir hasta Que el ritmo Lo bailamos a beso Con esta canción Bailamos el cuarto Pasito lusión Vamos a bailar Alcoco esta perrón Que toda la gente Evita de emoción Se mueve muy rico Con esta canción Tocamos el ritmo Desde el corazón El centro norte Hasta la comandata También el sur Está en la comandata Lo bailamos Solo con esta canción Bailamos el paso Pasito perrón Y todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Hagan un relajo Hagan un relajo Hagan un relajo Hagan un relajo Continuamos bailando Y gozando El pasito perrón Así Así Pasito perrón Pasito lusión Asom Pasito perrón Vasito lusión Pasito perrón Vasito lusión Pasito perrón Hasom Vasito lusión Some, some Para Pedro Pastor Y toda la compañía Por ahí Bienvenidos Para el rato Para el rato Y el costalito ¡Gracias!